Teníamos también la duda de qué futbolistas o cómo podíamos construir un once de futbolistas que no recordabas que han jugado el Clásico. Porque Miguel Palanca sí puede ser uno de ellos, pero creo que os va a sorprender este once porque hay varios futbolistas que a mí desde luego no retenían un lugar en mi memoria. Vamos a ver esta alineación. Empezamos en la portería. Contreras. Kiko Contreras. Por supuesto ya... Coque. Coque. Ah, perdón, que he dicho Kiko. Coque Contreras, todo se ha dicho con una foto de un partido de leyendas, yo creo. Sí, me gusta mucho el tema leyendas en este sentido. Hay que abrir un melón al respecto. Igual el término leyenda está quedando un poquito... ¿No acabó en el Cádiz, Contreras? Estuvo en Málaga, estuvo en diferentes equipos y estuvo muchos años en Primera División. Dicen por línea interna que así fue. Vamos a la línea defensiva. Lo dice peinado, ¿no? Correcto. Se habla de Cádiz. En la línea defensiva tenemos a Altinto. De lateral. Altinto. No jugó a la leyenda. Que le hizo, si no me equivoco, una ruleta a Andrés Iniesta, lo cual me parece motivo de denuncia. Tenemos a Mauricio Pellegrino. Vale, bien. Bueno, luego lo hemos visto bastante en los banquillos. Ahí lo tenemos con la camiseta del FC Barcelona. Metzelder, madre de mi vida. Mejor en el caso de Metzelder, pasamos rápido. No es el momento. Robert Yarni, mito del Real Betis Balompié. Muy buen jugador, pero que en el Real Madrid no pudo lucir. Pero sí jugó un clásico. ¿Cuántos clásicos tiene Yarni? Pues más que nosotros tres juntos. Vamos al centro del campo. De nuestro... Danos tiempo. Vamos al centro del campo y ahí tenemos a Edgar Davids y a Pablo García. Me gusta que hemos construido un centro del campo claramente de distribución, creación, asociación... De marcar el tempo del partido, ¿no? Qué narices. Dirigir al cotarro. Vamos a las medias puntas porque ahí también tenemos jugadores que os sonarán. Ezquerro, Afelay y Royston Drenthe, que me parece muy disfrutón el hecho de poner a Royston Drenthe de extremo para que no se lía demasiado. Afelay tiene algún clásico muy bueno. Recuerdo uno en el Santiago Bernabéu de mucho nivel. Buen jugador. Ezquerro de Calahorra, Afelay leyendo del Stoke. Nada, magia pura esto, ¿eh? Dicho esto, a nuestro amigo, bueno, a nuestro realizador nos está insistiendo constantemente que Ezquerro es de Calahorra como él, detecto como... Un grande Juan Mazangroni. Detecto como cierto en este programa tendencia a reivindicar lo propio a mi casa, mi casa. Bueno, de eso va Europa, ¿no? De eso va Erasmus. De eso va casa, su casa en general. El caso es que hablaba de Royston Drenthe y os decía que Drenthe, de hecho, le recuerdo un gol que me recuerda mucho a aquel que marcó Sidorf con el Real Madrid. Era un jugador, aquel lejanísimo, creo que fue entre el Atlético de Madrid y a Drenthe también le vi un gol parecido que ejemplifica muy bien lo que es Drenthe. Un tipo siempre iba por delante, lo que hacía, lo que pensaba que iba a hacer. Era un tipo peculiar. Era un tipo muy peculiar. Y vamos a la delantera. Vamos a la delantera porque en la delantera tenemos a Paco Alcácer. ¡Oh, bueno! ¿En qué estrella andará, eh? Sí, 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 sí. Paco Alcácer. Bueno, un golito sí que marcó, eh. Si me dices que sigue jugando, me lo creo. Juega. Creo que en una de estas ligas árabes, perdón por no concretar, pero... Es una de esas, ¿no? Una de esas zonas. Oriente Medio. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.